El glorioso Colegio San Ramón de Cajamarca, amigos, está celebrando un aniversario más y una de sus actividades es la iluminación de la insignia en el cerro denominado El Escudo de San Ramón, que así nos han dicho los vecinos de acá en la zona, amigos. Vamos a acompañar a la promoción 1998, a ver cuáles han sido sus coordinaciones y cómo se hace esta iluminación, amigos. Así que acompáñenme, vámonos. Ya me encuentro con los representantes de la promoción de 1998, amigos. Ellos nos van a explicar un poquito sobre las emociones que han tenido ellos al estar coordinando con sus compañeros, al saber que este año les tocaba la iluminación y sobre todo reencontrarse nuevamente con sus compañeros del colegio. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches con todos. Bueno, agradecerte por la entrevista y es inexplicable, de verdad, la emoción que se siente el haber subido al cerro, estar apoyándoles en lo poco que uno conoce. Estamos aquí. Algo que nunca pude vivirlo en el colegio, lo hice ahora que estamos cumpliendo 25 años de haber egresado de las aulas del Gran San Ramón, del emblemático Colegio San Ramón. Y me siento muy, muy, muy emocionado de ver el momento del encendido, el trabajo, el despliegue que han hecho todos mis compañeros y toda la delegación de nuestra promoción al haber subido aquí al cerro de la encina de San Ramón. Mi estimado Euler, ¿qué tal? Cuéntame, así nada más rapidito, ¿qué sentiste cuando dijeron esta promoción? Nos toca... Una alegría, una alegría, una alegría, de verdad. Mira, conversando con Víctor, conversando con Leonardo y Guino, que es el presidente, también Jainer, que es también parte de la Junta Directiva. Formamos un grupo, en el cual hemos trabajado conjuntamente en coordinación con los alumnos, los compañeros del colegio. ¿Cuántos focos calculas tú, aproximadamente, que se han utilizado? ¿Y cuántos metros de cable? Mira, te voy a dar el aproximado porque... Sí, aproximado. Un aproximado de algo de 1.300 metros de cable y más o menos algo de 400 a 600 focos. 400 a 600 focos LED. Y libre de las estrellas, que son unas luminares especialmente para el aire libre, que son IP67, iluminación LED. Y eso es de 350 watts cada uno. Ahora en costos, más o menos, un aproximado también. Un aproximado, generalizando, en verdad, el costo económico es algo de más o menos 5 mil soles. Nuestro amigo Víctor nos va a contar una anécdota, una anécdota a la que más hayan recordado ahí en, no sé, en cualquier grado del colegio. A ver, buenas noches. Primero para... No contarte una, contarte hoy, justo la de hoy, lo que nos pasó, ¿no? Primero agradecer a la Junta Directiva, también somos parte. Nos recayó a nosotros en tres personas este alumbrado. Y como te cuento, estuvimos casi hasta las 2 de la mañana, terminando los previos trabajos, ¿no? ¿Ayer? Ayer, hoy día amanecimos a seguir trabajando, teníamos como ese, trabajando bajo presión, casi 20 horas, y yo le felicito a mis compañeros, a los tres, y a la Junta Directiva que puso la confianza en nosotros también, pero lo logramos. Ahí es la mayor satisfacción. Tuvimos el apoyo de la Junta Directiva, de los compañeros, caí en tres personas, pero los veo, no pensé que iban a subir, subieron, y agradecerles a ustedes. Claro. Muchas gracias, muchachos. Y esto es lo que vale, o sea, informar y ver el trabajo, lo que hace un San Ramonino, ¿no? Después de 25 años. Exacto. El negote en el colegio, bueno, que hay muchas, y una de las más clásicas es el hueco, pues, ¿no? Se sabe, el rincón del box. Ahí para allá. Ahí, ya, entonces, el circo romano, ¿no? Pero... Mi colegio es el centicentenario, mi colegio es el glorioso San Ramón, y su lema lo llevo con orgullo, volpitando este rojo corazón. Mi colegio es el centicentenario, mi colegio es el glorioso San Ramón, y su lema lo llevo con orgullo, volpitando este rojo corazón. Para acotar, ¿no? Parte de la promoción, somos una promoción muy unida a la 98. Una anécdota también para contar, somos la única promoción que tiene cuatro campeonatos de fútbol seguidos. Esto lo empezó nuestro compañero Carmona en el fútbol. Nos inscribimos de casualidad por participar, porque veíamos que las demás promociones participaban, quizás un poco tarde, porque si no, quizás tuviéramos unas ocho a diez copas. Igual, somos un gran grupo de personas. Gracias. Felicitaciones, de verdad, ha sido un buen trabajo. Les felicito, una buena coordinación. Así que, vamos, unas zorras por la promoción 98. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Bravo, bravo, bravo! San Ramón es mi colegio, entusiastas juventud. Somos dos sanramoninos, el orgullo del Perú. ¡Bravo, bravo! ¡98! ¡98! ¡98! ¡98! ¡98! ¡98! ¿Han venido a ayudar también? Somos dos. ¿Por qué? Que queríamos venir. ¿Ustedes queríamos voluntariamente? Son aproximadamente las siete de la noche, amigos. Y hemos descendido. Realmente es una pendiente muy pronunciada. Hemos tenido muchas complicaciones hasta bajar. Nuestro amigo Dexblog en clase se cae también. Y ya, los de la promoción de bodas de plata ya empezaron a poner los foquitos. Son unos focos LED que están poniendo alrededor de toda la insignia y también colocando ahí en las letras en la S y en la R. Están ayudando también chicos que han venido voluntariamente del colegio. Son estudiantes de quinto año. Nosotros también estamos poniendo la mano de la promoción 2009. Que todos los años venimos a ayudar a esta promoción que ilumina la insignia. Y en Cajamarca, amigos, les cuento que también están ansiosos. Se han reunido en la Plaza de Armas. Es también el, ¿cómo se llama? Un paseo de antorchas. Y la gente se está preguntando ya, ¿a qué hora se va a iluminar la insignia? Así que nosotros vamos a continuar ahorita ayudando a nuestros amigos. Amigos, me encuentro con Don José. Nos comenta que él es propietario de acá del cerro, ¿no? Donde está ubicado la insignia de San Ramón. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está? Así es, más bien... Cuénteme, cuénteme un poco más esto. ¿Cómo usted ve... No. Cuénteme usted, ¿cómo se vive todos los años esta tradición que hace el colegio? Yo recuerdo que este cerro ya viene años haciéndolos, alumbrados, así, celebrándolos, ¿no? Es años que vienen, yo recuerdo, porque yo también soy un... Por una familia soy acá, por mi esposa. Pero el terreno son de lo que acá, de los pasos, son de mis cuñados. Y el cerro de acá, el escudo de San Ramón, también es de un señor Aurelio Íntoro. Ríos, de Cajamarca, de Plaza de Armas, creo que vive por ahí. Pues bienvenido es para que lo hagan... Es bonito que se vea Cajamarca, para que esté bonito el pueblo de Cajamarca, que lo hagan, lo celebran, ¿no? Por el 29 de... Para mañana, Tren Santa Rosa de Lima, ¿no? Exacto. Y gracias... Y más que todo es por el aniversario. Aniversario, sí. El aniversario glorioso San Ramón. Yo también a veces saco cara, porque a veces mi hijo estudiaba en San Ramón. Muchas gracias, entonces. Muchas gracias por apoyar, por cuidar este cerro. Así es, hermano. Y no se preocupen, muchas gracias. A ver, saludos a ustedes. Para acá, para acá. Para la cámara. Saludos a todos. Saludos a todos. Con la frente muy alta entonemos Los aniversarios de unir, no más que a... San Guadalajara y nosotros solemos Como lazos de amor, trate en la... La actitud en los labios que vemos Por los claustros con gran devoción Gracias por acompañarnos hasta el final, amigos. Así finalizamos una actividad más Por el aniversario del glorioso San Ramón de Cajamarca Que es el encendido de la insignia Acá en este cerro, ¿no? Denominado como el Cerro de San Ramón. Como todos los años Mi promoción de la 2009 Siempre acompañando, ¿no? Acá con el presidente Quique Que tenemos siempre esa costumbre, ¿no, Quique? De venir con nuestros compañeros y apoyar. Sí, bueno, agradecer a la promoción 98 Por habernos acogido de esta manera Y a la vez también agradecer a todos aquí presentes Por haber apoyado con esta iluminación Del cerro y de la insignia Bueno, quizás el próximo año Estemos aquí presentes, Dios mediante Para seguir apoyando Y seguir incentivando esta tradición Gracias, Robert, y gracias a la promoción 98 Así es, amigos Nosotros ya se ha convertido en una tradición Que nosotros siempre venimos a acompañar A la promoción que realiza la iluminación del insignia Nos vemos, cuídense